Yo les voy a hablar, ha significado para mí, para mi familia. Quiero saber quiénes son las personas que hoy nos visitan por primera vez. ¿Quiénes son los invitados? Pónganse de aquí para conocerlos. Ya ustedes me están conociendo a mí, ahora yo los quiero conocer a ustedes. Bienvenidos a esta reunión es para ustedes. Vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Puede ser fácil? Ni modo de escuchar la charla de piedra. Bueno, hoy venimos a hablar de un tema espectacular. Un tema que en este momento ha tomado auge en el mundo. Que se llama emprendimiento. ¿Sí? Yo quiero que tú le digas a la persona que está al lado, le diga, ¿sabes qué? Bienvenido. Hoy vinimos a emprender. Dile a la persona que tienes al lado. ¿Sí? Perfecto. El emprendimiento, como les dije, es un término que en este momento está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que el empleo, nos estamos dando cuenta que la gente necesita emprender, que la gente necesita montar su propio negocio, porque el empleo nos da seguridad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos toca empezar a trabajar, empezar a montar nuestro propio negocio, empezar a montar diversos alternativos que te permitan generar, que te permitan mejorar tu calidad de vida y que te permitan tener mayor estabilidad financiera. Esa es la razón por la cual nosotros estamos desarrollando este proyecto de emprendimiento. Lo que yo vengo a hablar de a ti es justamente eso, cómo emprender. ¿Listo? Pasemos por favor. ¿Cuál es la realidad actual? Hablemos de estadísticas y vamos con esas estadísticas rápido porque hay muchas cosas importantes. Los movimientos mundiales de gente protestando por la economía actual, eso lo estamos viendo, ya la gente se está quejando de que hay una crisis. En Colombia, el 26% de la gente menor de 30 años no consigue un empleo. Y si no consiguen los menores de 30, imagínate los mayores de 40. ¿Sí? El universitario de clase media invierte en su educación un promedio de 200 millones de pesos. ¿Y qué pasa? Con un ingreso de 1.5 millones promedio mensual en su vida laboral, necesitaría 183 meses para recuperar su inversión. Es decir, 15 años. Todos nosotros normalmente le apostamos a esa parte académica. Pero yo les digo francamente, ese ingreso que aparece ahí de 1.5 millones está bien pago. Porque ahora mismo los ingresos no están por ahí, 1.900.000, 1.200.000, o sea, entonces hay que mirar esa parte. El 95% de la gente trabaja de 8 a 10 horas al día como empleado o como autoempleado hasta los 67 años. Y se jubila con un 40% de los ingresos. Sigue por favor. ¿Confías tú en la seguridad que te ofrece un empleo? ¿Quiénes son empleados? Perfecto. Quiero decirles algo. En este momento la tecnología está desplazando la mano de obra. La globalización, todo lo que son las máquinas está desplazando a la gente. Porque las máquinas no se enferman, las máquinas no se embarazan. Y entonces sale más barato, ¿verdad? Quiero contratar, o sea, tener ese tipo de tecnología, el tema de la globalización y eso que implica. ¿Ya? Que las empresas, cada vez esa tecnología nos está desplazando. Entonces hay menos empleo. Punto número 2. La inflación académica. Genera sobre oferta de profesionales lo que conlleva a que los salarios se reduzcan. ¿Qué ha pasado? Según les estuve leyendo en una estadística, se gradúan un millón doscientos mil profesionales en ocho años. Un millón doscientos mil profesionales en ocho años. Y yo les digo una cosa. Esas personas que se gradúan, ¿ustedes creen que hay suficiente empleo para esa gente? No hay cama para tanta gente, como decía la canción de... ¿De quién era? ¿Ah? O sea, que yo solamente era la que me la sabía. Ok. Las personas sobrecalificadas implican mayores ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Tú sales de la universidad, tú sales con un título y cuando sales con ese título, tú empiezas a trabajar y te das cuenta de que con tu título de profesional no vas a ganar más dinero. Entonces, uno dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una maestría. Y después haces un doctorado. Y después haces... Empiezas a empezar a invertir más en tu educación pensando que eso va a ser una garantía para que tu ingreso aumente. Y eso no es verdad. Casualmente estaba conversando con una amiga que es la mamá de una compañera de mi hija mayor y ella es psicóloga y trabaja en el politécnico. Y a ella le dijeron, si tú quieres continuar en este puesto, ya no nos sirves como profesional. Si tú quieres continuar en este puesto, tienes que hacer una maestría. Y yo le dije, ay, ¿esa maestría cuánto te cuesta? Dijo, no, me valen 20 millones de pesos. Y le dije, ¿y en cuánto te van a aumentar el sueldo? Me dijo, no, imagínate 500 mil. Tremenda inversión de tiempo, de dinero, para que solamente tú vayas a tener ese pequeño ingreso en aumento. Las personas que la apunten su vida a un empleo correrán el riesgo de que en el futuro no tengan estabilidad financiera ni calidad de vida. Quiero decirles algo. Yo no estoy el cote del empleo. Yo fui empleada. Yo soy profesional también. O sea, que ya yo estuve. Yo tuve mi título, estudié en la universidad. Yo trabajé nueve años en el área de recursos humanos como psicóloga. Luego, lo que yo te estoy diciendo es, no quiero que ni los profesionales ni los empleados se sientan aludidos. Lo que quiero decirles, porque les guardo un profundo respeto, porque yo también estuve ahí. Pero cuando uno no tiene opciones en la vida, pues uno tiene que tomar lo que tiene. Y en ese momento el empleo era la mejor opción. El empleo es bueno para que tú comiences en la vida. Pero el empleo no es bueno para que tú termines tu vida. Y eso es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pasa por favor? El emprendimiento es inevitable. Hay que emprender. Mira a la persona que tiene este lado. ¿Hay que emprender? Hay que emprender. ¿Sí o no? Mira lo siguiente. Son las personas que tengan el deseo al diente de salir adelante y la paciencia para entender que es un proceso, lograrán ser emprendedores. El emprendedor acasa resultados que la mayoría de la gente no ve posible. Es un proceso. Y la gente a veces quiere decir, sí, listo, ¿eso cómo lo vas a hacer? Eso es fácil. Es un proceso. Porque necesitas tener, en la nueva economía necesitas generar una actitud de emprendimiento. Porque eso es lo que viene. ¿Ok? Sigamos. Las cosas que son promedio no necesariamente son normales. Aléjate del promedio si quieres seguir, si sigues pensando como la mayoría de la gente, vas a terminar viviendo como vive la gente promedio. ¿Cómo vive la gente promedio? En el tema de la educación, en el tema del sistema de salud, con deudas y con sueños. Con sueños que no puedes alcanzar. Lleno de deudas porque el dinero no alcanza. La salud en Colombia ni se diga. Tener una EPS, yo creo que estás mejor en SINPEN que la EPS. ¿Sí? Entonces, si tú quieres, una cosa que leí en el libro de Kiyosaki. Kiyosaki decía que si tú quieres tener éxito en la vida, tienes que caminar en sentido contrario donde camina la gente. Y entonces, ¿qué pasa, señores? Que nosotros estamos aquí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Y para dónde va la gente? ¿Para el empleo? Entonces, si ustedes realmente quieren hacer cambios sustanciales en su vida, van a tener que empezar a aprender. Y yo quiero, pasa por favor, que tú reflexiones. Mira ese enemigo pensativo. ¿El chimpancé o el bolina? No sé. Pero me encantó la imagen. Y mira lo que dice. Yo quiero que tú hoy digas. Salgas, soy consciente. ¿Qué has logrado hoy? ¿Qué has logrado hoy en tu vida? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? O sea, ¿qué has logrado? ¿Has conseguido lo que quieres? ¿Has alcanzado los sueños que tú pretendes y que tenías desde pequeño? Segundo, ¿qué deseas lograr? Esos son sueños. ¿Qué deciden lograr cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te quema? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Qué te gustaría? O sea, ¿cómo quisieras vivir tu vida? ¿Qué deseas? Tercero, ¿qué estás haciendo actualmente para lograrlo? Lo importante aquí es que ustedes salgan hoy aquí conscientes que si tú quieres tener resultados diferentes, vas a tener que hacer algo diferente. Y la pregunta es, ¿dónde estás hoy? Porque yo necesito, con estas reflexiones que yo les estoy haciendo, es para que ustedes entiendan y se hagan las preguntas correctas de que ustedes, no es que me las contesten a mí. Sino que ustedes hagan mi introspección y digan, ¿sabes qué? Yo necesito saber en qué punto estoy ahora para saber a qué punto me quiero mover. Lo otro, si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, ¿cómo va a ser tu vida en los próximos cinco años? ¿Cambiará? ¿Tendrás los mismos resultados? ¿Tendrás la misma salud? ¿Tendrás el mismo nivel de energía? ¿Tendrás el mismo compromiso? ¿Tendrás los mismos sueños? ¿Tendrás los mismos, no sé? Ahora, ¿ganas lo que mereces o lo que me tocas? ¿Quién siente que gana? Oye, ¿sabes qué? No juegues que yo trabajo tan bien, que yo merezco ganar más. ¿Hay alguno aquí? ¿Siento que sí? ¿Pero qué pasa? Pues ahí hay una escala salarial, hay unas políticas, y uno gana lo que el empleado decide que uno debe ganar. Y como se trata de reflexión, yo quiero que ustedes miren este video, porque este video me impactó tremendamente, y quiero que prueben el video, por favor. Un aplauso para aquí para el jefe del departamento técnico. Hicimos las respectivas pruebas, pero bueno. Un aplauso para el jefe del departamento técnico. Como vamos a estar con el tema de la reflexión, les decía que ese es un video que te impacta, porque muchos de nosotros pensamos que el futuro está dependiendo del empleo, o sea, está dependiendo de lo que yo quiero hacer. Pero muchas veces nosotros queremos decirle a nuestros hijos que vivan la vida, que nosotros pensamos que es lo mejor, y a veces uno dice, ¿sabes qué? ¿Cuál fue el formato que nos vendieron? ¿Sabes qué? Tú necesitas estudiar fuerte, hacer unas buenas pruebas de bifes, que entres a una muy buena universidad, para que tengas un excelente trabajo, y después que tengas ese excelente trabajo, te vas a jubilar. ¿Es así o no es así? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que esas son las cosas que uno tiene que pensar. Y los que tienen hijos, les digo, yo quiero que mis hijos estudien, pero que estudien para que ellos tengan libertad personal, porque es más importante la libertad personal que la libertad financiera. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir hacer, disfrutar y hacer lo que realmente tú quieres hacer. Disfrutar y hacer lo que tus hijos vengan a cantar la canción que vinieron a cantar, no la canción tuya. Y yo por eso le digo a los padres que ustedes deben impulsar a sus hijos a que estudien y realmente encuentren la misión o el talento para el cual ellos están en este mundo. Entonces, esa parte es importante. Se fue el video y nos vamos con social marketing. Social marketing. ¿Vamos, Nadia? ¿Se pudo o no? Ok. El video se los mando después por WhatsApp. Social marketing es la profesión del ser. El social marketing es lo que nosotros hacemos actualmente. Muchos de ustedes escucharon hablar de mercaderos en redes. Después estábamos hablando de todo lo que es la parte de la forma como tú podías hacer negocios en Internet. Pero, ¿qué pasa? El mundo va avanzando. Todo está cambiando. Y ahora tenemos el social marketing. ¿Correcto? El concepto avanzó. Todo en el mundo, en la industria, ha cambiado. Y ahora estamos hablando de social marketing. Pásame la siguiente, por favor. ¿Qué es el social marketing? Es un vehículo económico donde a través de tus recursos sociales vas a emprender y aprovechar tu capital de relaciones para generar ingresos a través de las redes sociales. Los jóvenes. A mí me ha costado la tecnología. Pero tú ves a estos muchachos jóvenes de la generación que vuelan, se comunican en... O sea, hoy llegué y encontré a Danilo hablando con un muchacho que hace el negocio en Argentina. ¿Tú me entiendes? Ustedes, eso rompe toda la barrera. Y ustedes, los jóvenes, ¿dónde están la generación de aquí? Levanten la mano. Bueno, chicos, tienen el mundo a sus pies. Así que un aplauso para ustedes. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que este negocio o qué es lo que abarca este proyecto? ¿Sigue, por favor? Primero, lo que tú vas a hacer es cambiar de marca y de sitio de compra. Y tú lo que vas a hacer es cambiar de ser consumidor a ser consumidor. Normalmente, todos nosotros somos consumidores. Y el consumidor, cuando usa productos, cuando compra en el supermercado, ¿qué hace? Gasta. Pero el consumidor, cuando consume los productos, ¿qué hace? Produce dinero. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que tú tengas en cuenta que tú, como consumidor, tienes el poder de elegir dónde compras. ¿Sí, por favor? Esas son las acciones diarias. Todos los invitados que hoy están aquí, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que ustedes están haciendo. todos los días, las mujeres, nos maquillamos, nos lavamos el cabello, pues los hombres también, se afectan, o sea, perfumes, o sea, todo, cepillarse los dientes, usar resodorante, todas esas, todas esas acciones diarias que hacemos, nos van a generar a nosotros un ingreso. Pero muchos de ustedes están comprando donde lo tienen que comprar. ¿Cuánto tiempo llevas comprando donde estás comprando? La pregunta es si de todas maneras vas a seguir comprando ahí. ¿Por qué no cambias de marca, de sitio de compra y empiezas a comprar donde te devuelven dinero por hacer lo que ya estás haciendo y lo que vas a tener que hacer por el resto de tus días? ¿Sencillo el negocio? Sencillo. Segundo, sigamos, por favor. Segundo, fidelizar. ¿Qué es la fidelización? La fidelización tiene que ver con que tú invites a otro a que compren donde tú compras. Realmente, señor, lo que los estamos invitando a ustedes a que ustedes tengan un supermercado virtual. Tienen una plataforma de más de 750 productos. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de generar ingresos por hacer esas acciones diarias. ¿Qué necesitamos hacer? Invitar a otros. La gente se equivoca. Y la gente empieza a decir ay, ven acá y tengo que vender y a mí no me gustan las ventas. O sea, el negocio no es vender. El negocio es que tú aprendas a comprar y que enseñes a otros que compren donde tú compras. Porque entre más gente tú enseñes a que compren donde tú compras, más dinero vas a ganar. Parece que fuera como el, ¿cómo es? El trabalenguas porque el poco, poco compra, poco es a ganar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a iniciar. Si yo sé que todos los amigos tuyos usan shampoo, jabón, desodorante, todos esos productos, yo simplemente le voy a decir, ¿sabes qué? Yo redirecciono el consumo de esa gente porque ellos compran hoy en un supermercado. Y yo le digo a la gente, ¿sabes qué? El dueño del, ¿cómo es? El círculo rojo. ¿Tú lo conoces? No. Pero tú me conoces a mí. Y si tú conoces al dueño del círculo rojo que no es nada tuyo, ¿por qué no me compras a mí? Que sí me conoces. Mira, la gente, yo no sé por qué le encanta sentir como que tú, como que te están ayudando. ¿No? Ay, pobrecito, vamos a ayudarlo. Imagínate, vamos a colaborarle. ¿Ustedes han sentido eso? ¿Pues saben? Pues que nos colaboren, ¿cuál es el problema? Si cada vez que nos piden, nosotros estamos diciéndole a la gente, le estamos haciendo un favor. Porque realmente lo que ellos están haciendo es ahorrar dinero. Tú lo estás invitando a que ahorre dinero. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esa labor y empiezas a fidelizar a la gente, pues vas a ganar más. Ahora, al que le gusta la parte comercial, también lo puede hacer. ¿Cómo? Pues tú generas un ingreso porque todo el mundo de pronto no va a querer pues empezar a hacer esa parte de la fidelización. Pero el que no, pues un 43% de rentabilidad para los que son comerciantes es bueno o es buenísimo. Entonces, yo no me pongo brava porque el que me dice que no, eso es plata para mí para mí y como mi tiempo vale. ¿Te imaginas un mundo donde tú puedas ganar tanto dinero haciendo lo que tú hoy estás haciendo? Eso es lo importante que tú hoy me saludices hoy aquí nuevo, que hay una cantidad de dinero que estás dejando de percibir por estar comprando en el lugar equivocado. Pero mira, importante ahora, ¿por qué te hablo de dinero? Porque realmente el proyecto como tal es un proyecto tan maravilloso que la visión realmente no es vender productos. La visión realmente de este negocio y de este proyecto de emprendimiento que hacemos es construir activos. Resulta que de igual manera ya tú sabes, tú lo que vas a hacer ¿qué es? Lo primero es que vas a empezar a usar los productos. Vas a empezar a hacer el trabajo que tienes que hacer y tú vas a empezar a conectar a esas personas a que compren en tu supermercado. Cuando tú empiezas a conectar a las personas a que compren en el supermercado y tú logras que al menos 50 familias consumiendo todos los productos tú generes un volumen de 30 millones de pesos que llaman platino. Y un platino tiene un ingreso promedio de 3 millones de pesos mensuales y tiene un ingreso anal de 60 millones. de pesos Pregunta de los nuevos ¿60 millones le tendría bien? ¿Adicional? ¿Sirven? No parece. ¿Quieren más, ¿verdad? Entonces vámonos por la esmeralda. El otro proyecto que tenemos se llama esmeralda. El proyecto esmeralda es cuando tú ayudas a tres personas a que hagan el paso uno. Es decir, que yo voy a ayudar a tres personas a que cada una de ellas facturen 30 millones de pesos, cada una de ellas va a recibir un ingreso de 3 millones de pesos y cada una de ellas se va a ganar 60 millones de pesos y yo me voy a ganar un promedio de 100 a 120 millones al año. ¿Interesante? Buenísimo. ¿Y qué estamos haciendo? Cambiar de marca y decir que de compra. ¿Se dan cuenta? Otra cosa importante, adicional a esto, se me olvidó mencionarles que en el nivel de platino tú tienes una utilidad anual pero también tienes un viaje. Todos los años la corporación te da un viaje nacional y un viaje internacional. En esmeralda tú vas a tener dos viajes internacionales, uno a La Pampa y otro a Michigan donde vas a conocer la casa matriz y en el nivel de diamantes tú lo que vas a hacer es conseguir 6 familias, 6 familias que hagan exactamente el paso 1. Vas a ayudar a 6 personas a que hagan lo mismo que tú haces que qué es, que facturen los 30 millones, que cada una de esas personas genere su ingreso pero tú vas a tener un ingreso anual de 300 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno de esto? Que cada vez que tú ayudas a una persona a llegar a ese nivel tú obtienes un activo y que es un activo y un activo es algo que genera renta y que esa renta me va a producir a mi dinero para toda la vida. ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención de este proyecto? Realmente lo que me llamó la atención es que yo había vivido una experiencia con mi familia donde yo veía a mi abuelita de 99 años haciendo una fila para jubilarse para que le pagaran su pensión y una de las cosas que a mí me llamó la atención como profesional que en ese momento trabajaba era que yo no quería jubilarme a los 60 años y ahora eso va para arriba y para arriba y para arriba y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿sí? Entonces eso te puede dar una jubilación temprana los jóvenes que están aquí la gente que está aquí vas a poder jubilarte temprano no vas a tener que esperar tener mis 60 y los hombres van ya yo no sé ni en cuánto yo como estoy jubilada ya no le pago bolas a baile no me tiran pero lo que les quiero decir es que tú tienes que empezar a mirar cómo puedes volverte productivo cómo tú puedes obtener esa jubilación porque esa jubilación te va a poder permitir mejorar tu calidad de vida y la de tu familia ¿qué pasa? una cosa importante dentro de la visión del negocio por eso es el tema del negocio de darle nosotros construimos un legado para nuestros hijos es un negocio que tus hijos lo van a heredar a hijos y nietos por 90 años lo hagan o no lo hagan ustedes vieron ahorita a mi hijo mi hijo tiene 20 años él quiso construir el negocio y él está desarrollando el proyecto y ya él no así Danilo no quisiera hacer el negocio Danilo ya tiene un legado la pregunta no es para mí la pregunta es para ti ¿qué estás haciendo? ¿qué legado le vas a dejar a tus hijos cuando ya no estés? ¿tienes algo concreto que ofrecer? ¿tienes alguna posibilidad de que tu hijo en un futuro no tenga que salir de su universidad a salir a buscar empleo? ¿y cómo están las cosas? entonces esa visión es lo que yo te quiero regalar esto es más que vender jabón la gente se confunde y por eso quiero ser muy clara con la visión del proyecto porque quiero que ustedes entiendan que no hay mejor proyecto económico que este para ser libre y por eso es tan importante que cada uno de ustedes lo revise con responsabilidad que las personas que están hoy aquí en calidad de invitados se sienten con la persona que los invitó y dime ¿cómo hago? pero ustedes tienen que tener esa parte bien clarita porque ustedes van a tener que dejarse de llevar por la visión que tiene la persona que te invitó ¿correcto? sigamos por favor otro video me avisas bueno quiero decirles que nosotros adicionalmente a eso tenemos un socio corporativo porque toda esa infraestructura todos esos 750 productos que tú tienes yo quiero que aquí esto está impresionante aquí les voy a mostrar la corporación con la cual estamos trabajando yo quiero que les den un fuerte aplauso porque nosotros nos sentimos con curiosidad de Dios realmente te digo yo me siento orgullosa de estar con quien estamos porque realmente les quiero decir gracias a Dios nosotros tuvimos la visión de ver este proyecto y que en ese momento en que en el cual le pedíamos a Dios por una oportunidad justamente nos dio la oportunidad de entrar a Amway porque hay muchos pero muchos multiniveles allá afuera pero nosotros somos el número uno y esa es la gran diferencia ¿qué pasa? estábamos hablando de que adicional a la fidelización tú tienes que educarte porque si yo ¿cuáles son los tres pasos? cambiar de marca y de sitio de compra trabajar la fidelización si quieres la parte comercial desarrollas la parte comercial y tercer punto la educación yo te acabo de hablar de una visión de un proyecto espectacular yo te acabo de hablar de que tú puedes con esto conseguir la libertad porque todo el mundo no se gana 300 millones de pesos al año pero tú que de nuevo no te estoy diciendo ¿sabes qué? entre en los próximos ocho meses vas a ser diamante no importa pero 60 millones de pesos adicionales te aseguro que cambia en algo la economía en tu casa te aseguro que vas a tener la posibilidad de tener mayores beneficios para ti y para tu familia y por eso es tan importante la parte educativa ¿por qué? porque la base del desarrollo del ser humano es la educación y si nosotros no nos educamos básicamente vas a quedar como desarrollando el proyecto como aficionado y si tú quieres tener resultados de profesional y si tú quieres tener construir activos y si tú quieres tener varias jubilaciones y si tú quieres construir un legado para tus hijos déjame decirte que te vas a tener que educar y acaba de salir la primera universidad virtual que se llama Escuela 360 va a ser va a ser la primera universidad que te va a permitir a ti graduarte con ingresos va a ser una universidad que te va a formar dentro de la universidad esa universidad va a tener varios módulos va a tener el módulo de nuevos el módulo de empresarios al 9 el 15 el 18 el módulo de platas eso la persona que te invitó te lo puede explicar pero yo quiero detenerme hacer esto con la parte de los nuevos porque yo sé que aquí esta charla está orientada es a las personas nuevas que están viendo esto por primera vez a las personas que en este momento están evaluando esta posibilidad ¿sí? y si nos vamos al módulo de los nuevos miren una cosa que yo me quedé impactada con esto porque yo me puse a pensar de que muchas veces la gente ve el negocio la gente tiene la visión la gente dice oye sí espectacular pero dime ya yo sé qué es lo que tengo que hacer dime ahora cómo lo voy a hacer y para eso es esta escuela el módulo de nuevos por favor pásalo está todo para que tú arranques pero en ese módulo de nuevos nosotros tenemos básicamente tres comunidades en las cuales nos estamos enfocando y te voy a hablar de esas tres comunidades porque me parece importante para que tú veas lo clave de este tema educativo y que nosotros tengamos esta escuela ¿ya? sigamos por favor primero jóvenes sin jefe esa es una comunidad donde te van a formar donde están los jóvenes menores de 35 años esto es para ellos entonces cuando tú eres nuevo tú tienes esa posibilidad si eres menor de 35 si quieres ser libre si no quieres tener jefe ¿sí? tú puedes tomar la lección y empiezas a hacer ese módulo ¿por qué? porque muchas veces nosotros pues ya yo me siento joven ¿no? o sea las viejas de cédula pero lo que te quiero decir es que los jóvenes estudian en las universidades salen de la universidad no consiguen el empleo ¿y qué les toca hacer? decirle a los papás que les den el sueldo ¿y tú sabes cuánto es el sueldo de un hijo? la mitad de un hijo porque se ríen ¿verdad? y yo sé que aquí hay muchos jóvenes no solamente como empresarios sino como invitados que tienen el potencial para desarrollar esto que son emprendedores entonces si tú estás en esa comunidad si aquí hay jóvenes dentro de los invitados yo te digo eso es para ti segunda reunión pasa por favor mamá vuelve a casa si aquí hay mujeres que están trabajando que tienen que dejar sus hijos y fíjate que estoy hablando mujeres no estoy hablando mamás porque que hay mujeres eso se ha enfocado en la mujer a la mujer que se proyecte en tener hijos a la mujer que se quiere realizar como persona a la mamá que tiene hijos a la ejecutiva o sea tenemos diferentes perfiles dentro de esa comunidad y ahí es donde tú vas a poder ser mamá en tiempo completo con los que tienen hijos muchas veces nos toca dejar los hijos porque tenemos dificultades no hay dinero o sea y te toca dejar los manos de la abuela que tú sabes cómo son las abuelitas ¿no? son divinas pero maydian los niños ¿sí o no? o de pronto tener que dejar los manos de la empleada ¿verdad? donde ella es la que empieza a vivir esos momentos tan importantes en la vida de un niño y te tiene que tomar una foto por un whatsapp y te manda y el niño dijo mamá ¿sí o no? pero que es importante que nosotros aquí tenemos eso para ustedes mujeres ¿dónde están las mujeres? aquí perfecto eso también es para ustedes ahora tenemos otra comunidad que también está habilitada dentro de eso que se llama puro emprendimiento y ese puro emprendimiento es para la gente los hombres o las mujeres que andan todo el tiempo buscando cómo aprender que andan todo el tiempo buscando contando negocios aquí y allá pero entonces empiezan a buscar ideas de cómo obtener ingresos y piensan que para poder generar ingresos tienes que tener dinero pero si tú tienes una buena idea como esa y tú tienes el respaldo de una corporación como esta y tú puedes el trabajo el esfuerzo y la dedicación déjame decirte que tú vas a salir adelante porque esta es la mejor idea de negocio que existe en el mundo con todo orgullo yo quiero hacerle una analogía porque me parece importante la escuela tradicional y la escuela 360 ¿si? la escuela tradicional tú empiezas a obtener ingresos o cuando termines la carretera o cuando estás en prácticas pero tener un ingreso cuando tú estás como estudiante en prácticas no es igual ¿ya? aquí no aquí tú vas a tener ingresos paralelos a la formación o sea que tú en la medida en que vas creciendo como persona en la medida en que vas desarrollando liquidades en la medida en que vas creciendo dentro del negocio tus ingresos van aumentando ¿interesante? o sea que mis ingresos vienen de esa vida al saque ya estás ganando dinero segundo aquí en la escuela tradicional se trabaja la inteligencia académica en la escuela 360 no en la escuela 360 estamos trabajando en desarrollo de inteligencias inteligencia emocional financiera social y comercial porque yo te voy a decir algo para poder desarrollar esto si vas a tener que trabajar mucho el tema de inteligencia emocional porque a mi no me sirve de nada que mi hija sea excelente académicamente y cuando salga allá afuera traiga el primer obstáculo mi hija se va a tirar al piso a llorar y va a decir que no puede eso no sirve lo importante en este momento es que ustedes sepan conscientes sean conscientes que para trabajar el rendimiento necesitas desarrollar nuevas habilidades y necesitas desarrollar nuevas inteligencias para que puedas salir adelante pero saben que es lo que más me gusta que estamos saliendo adelante para ser libres que estamos saliendo adelante para disfrutar la vida de una manera diferente porque yo les aseguro que hay una mejor forma de vivir como muchos de ustedes con falta de visión o de información no han aprovechado esa oportunidad otro aspecto importante en la escuela tradicional no forman para ser empleados en la escuela 360 no forman para ser empresarios hay una gran diferencia otro aspecto importante en la escuela tradicional los profesores están basados y todo lo que nos enseñan está basado en el conocimiento mientras que en la escuela 360 la conferencia toda la formación es gente coherente porque son profesores expertos que tienen el resultado y que son exitosos en lo que hacen ¿cómo prefieres aprender? ¿académicamente? ¿o prefieres aprender a través de la parte licenciada y del testimonio? eso es más impactante punto número 3 en la escuela tradicional te graduas con un título y sales a buscar empleo en la escuela 360 te graduas con ingleses como Blas con 10 millones con 60 millones de pesos a la gente como Esperanza con 100 millones de pesos a la gente o como Diamante con 300 millones ¿cómo te quieren la humana? ¿dónde están los que se tienen para dar contratos? ¿y como Esperanza? ¿y como Diamante? ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero decirles algo Nosotros nos graduamos como Diamantes Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo y de ayudar a estas familias a que ellas tuvieran un ingreso de cada una de ellas de exilio de ingreso pero ¿sabes qué es lo bonito? el nivel que tú alcanzas de crecimiento para poder llegar aquí donde yo estoy yo estuve por muchos años haciendo el proyecto yo calificé esperada o sea tres pensiones y yo me había prometido que yo le decía que yo no me vuelvo a subir hasta ahí y yo te quiero decir ustedes no se imaginan la sensación del deber cumplido la sensación de haber de haber conquistado los miedos de salir de la zona de comodidad porque tienes que salir de tu zona de confort porque cuando sales de tu zona de confort entre la zona de confort y tus sueños y la victoria está el miedo y tú tienes que atravesar el miedo para que puedas alcanzar tus sueños entonces tres pasos a los que ustedes a los que antes pues hemos viajado hemos conocido más de 15 países con este negocio hemos tenido la oportunidad de tener muchos amigos alrededor del mundo hemos compartido ahí con nuestros líderes hemos ido a los milagros hemos viajado al mundo hemos tenido la oportunidad pasan por formar hemos tenido la oportunidad de tener a nuestro lado o sea o de construir una verdadera familia porque realmente muchas personas que ustedes ven ahí hacen parte de nuestro equipo muchas personas que están ahí son soñadoras como nosotros y ellas vinieron a la visión y por ello pudimos lograr no los sueños de nosotros porque aquí finalmente no importa el tú no importa el yo y por nosotros el es tú que es lo que quieres alcanzar porque cuando nosotros nos dimos cuenta de que teníamos la responsabilidad de salir adelante porque teníamos un equipo tomamos la decisión de correr la carrera como tenía que ser una cosa clave yo te quiero decir hay muchos viajes hay muchos bien hay mucho crecimiento pero hay un viaje que yo quiero que tú lo veas que tú te visualizas que ya tú sientas que estás ahí porque es espectacular y nada más y nada más que nada menos que es el viaje que si tú tomas una decisión de hacer esto de acompañarnos de hacer tipo es el video de Las Bahamas el próximo destino el viaje de proporciones seguidas a un destino como ningún otro inspirado por cuentos de una civilización mítica resplandeciendo con estructuras hermanas y lleno de riqueza y belleza con una gran abundancia de emocionantes experiencias que impresionan y traen recuerdos inolvidables eso es Atlantis el destino de vacaciones más increíble del mundo prepárese para hacer un recorrido extraordinario y para vivir las innumerables y asombrosas opciones que ofrece a Atlantis creando unas vacaciones perfectas en el marizo sea que las vacaciones de sus sueños incluyen esa murida celeste la cascada de un antiguo renglomata o gozarte en el futuro de la ropa y el dorado tal vez se arriquece una noche con la diosa de la fortuna o interactuar con las criaturas más fascinantes del mar tal vez su momento de felicidad se refiere en las aguas calmadas por lo que es y en las playas espéndidas de Alecablanda o aromas y sensaciones fuera de este mundo usted lo encontrará todo y mucho más en Atlantis venga y descubra todas las relaciones que hacen que Atlantis sea la maravilla del mundo cuando se trata de vacaciones que tal? ¿quién es usted? ya tomó la decisión de irse para las manos ¿ya? un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso de cambiar de cambiar el grupo de nuestra vida yo te voy a decir algo nuevo si eso te gustó toma la decisión haz parte de ese equipo porque no te vas a detener pero quiero decirte esto ¿sabes por qué? porque vas a tener situaciones vas a tener dificultades se van a reír de ti te van a decir que estás loco pero sabes que no importa lo escucha mi corazón porque mi corazón sabe que es lo bueno para ti quiero decirte algo el día que me ha invitado mi amante y pudimos levantar esa copa esa copa que se hiciera de libertad que hubiera mis hijos ahí por los cuales pasamos momentos duros una cosa espectacular ustedes tienen que vivir ese momento ustedes tienen que darte la oportunidad de saber que vencieron de saber que pudieron salir a revisar sus miedos de saber que tuvieron la oportunidad de decirle a otro si se puede de decirle a la gente sabes que tu vida puede ser mejor porque yo te voy a decir una cosa tú tienes que salir hoy de aquí por una decisión tú no puedes salir de aquí echándole la culpa al pasado porque has sido incapaz de triunfar en el presente quiero decirte una cosa que no quiero ser fuerte pero te quiero dejar mi corazón y te quiero decir que no te puedes ir de este mundo sin mostrarle a la gente la grandeza que hay dentro de ti porque porque viste que son que su alma se ha ido deteriorando ¿sabes por qué? porque se dieron cuenta que al final de sus días lo único que hicieron fue convertirse en embajadores de la mediocridad tú no te puedes ir de este mundo de esa manera tú tienes que salir a triunfar porque sabes que no es bueno quedándole sin sabor porque no le cumpliste a Dios que te dio la vida y tampoco tuviste la oportunidad de agradecer al mundo que te creó no hay mejor opción que esta yo se lo digo de corazón habla con la razón que te he dicho y leyendo yo estaba cumpliendo de los diez así como hay diez mandamientos de esta cosa que me impactó tremendamente y es que el ser humano contempla la mortalidad y cuando tú contemplas la mortalidad te das cuenta de que tus días están cortados ¿y sabes qué? se concorda en un libro que había de unos arrepentimientos de diez arrepentimientos donde la gente cuando ya estaba en su lecho de muerte mira lo que decía llegar a tu último día y descubrir que podías haber sido líder y transformar el mundo en un lugar mejor pero te negaste a soltar esa misión porque no fuiste capaz de conquistar el miedo quedando con la sensación de que desperdiciaste tu vida aquí es que satisfacer porque solo podrás tener la visión cuando puedas mirar con tu propio corazón porque quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta despierta señores que Dios los bendiga gracias 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 gracias